Lo que definimos fue, bueno, este es el equipo que tenemos, vamos a dividirlo y vamos a tener una persona muy específica en todos los temas que más nos están doliendo, que era todo el tema logístico. Entonces vamos a tener una persona en ese punto que es súper importante y tenemos otra persona que está en la etapa inicial del Customer Journey y en la parte posventa, ¿cierto? De manera que podamos, ellos también puedan como especializarse, como tener más información, por eso mismo, porque son respuestas educadas, no son solamente como informativas o son realmente de educar al cliente. Entonces era muy importante tener personas más específicas para cada punto, para cada tema.